El Consejo Nacional Electoral registra alrededor de 140 solicitudes de clave de interesados en postular al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta elección se realizará junto a los comicios seccionales el 5 de febrero de 2023. Así lo dio a conocer el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. La mayoría de las 140 personas ya crearon su usuario para postular. Eso no hace pensar que sea posible uno de los puntos más representativos en el número de postulantes. Según el calendario electoral, los interesados tienen hasta el 15 de junio para postularse e inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral. Pita también recalcó algo importante, que es el control del financiamiento de las campañas electorales con fondos del narcotráfico. El mismo que mencionó que se debe comenzar a trabajar no solo con la función electoral, sino también con todos los organismos públicos para el control de estas mafias que ya operan en el país, que tiene la capacidad de enfrentar el desafío tan gigante. Cualquier mecanismo de control se debe resolver en el pleno del organismo electoral. El funcionario se refirió además también al proceso de revocatoria de mandato del presidente de la República, Guillermo Lazo, impulsado directamente por Kerly Carvajal Ordóñez. El Consejo Nacional Electoral alista los próximos comicios seccionales donde los ecuatorianos eligen a presidentes de juntas parroquiales, alcaldes y prefecturas, direccionado también por el organismo que recibió la solicitud de revocatoria de mandato el 25 de mayo de 2022. Pita recordó que el Consejo Nacional Electoral ya notificó al presidente de la República y desde allí corren los ocho días para impugnar el Parlamento Ciudadano. En Quito, para última hora Ecuador, Josué Mendoza.